Yo quiero ser como el pájaro carpintero, hacer un hueco chiquito y poder entrar hasta lo más profundo de tu corazón y que de ahí ya nadie me pueda sacar. Yo quiero soltar el lazo de tus recuerdos para que no te atingas a otra mujer y después amarrarte con mi pasión, y después amarrarte con mi querer, con un lazo que nadie pueda romper. Yo quiero tener la dicha del aguacar para acariciar tu cara cuando te bañas. Yo quiero tener la suerte de la almohadita que puedes verte todas las noches cuando te duermes profundamente. Yo quiero ser gota de agua que va cayendo, cayendo en la locadura hasta penetrar y dejarte la huella por donde paso, para de amor es bueno poderla inundar y así toda la vida poderte amar. Yo quiero tener la dicha del aguacar para acariciar tu cara cuando te bañas. Yo quiero tener la suerte de la almohadita que puedes verte todas las noches cuando te duermes profundamente.